La recuerdo a mi madre algunas tardes cuando cedo la costumbre de la siesta de chica era penado no dormirla con terribles temporadas sin vereda La recuerdo a mi madre soberana sobre un frondoso tronco de pollera sonriente como gota que ha lustrado victoriosa como trigo que verdea se entendía con los gallos y la luna si quería que le dieran hora buena y para ella el día ya era viejo cuando el alma asomaba sus tareas Era un carito oscuro la cocina y allí ganaba ella sus apuestas en un truco con naipes de lechuga un billar culinario con ciruelas a los patios enormes de la infancia vivo mi madre y allí dejaba huellas cada año hasta hoy la está seguido una cuestión de amor y de pureza señalada por el índice del sol manda mi madre para que yo la vea señalada por el índice del sol manda mi madre para que yo la vea goomba muy pendientes del sol álmher un corriente de la infancia ven either de la fila suave o no Gracias.